¡Hola, muy buenas! Yo soy J. Norte de metanorte.org y en este capítulo sobre nutrición voy a hablaros un poquito sobre cuántas veces recomendaría a título personal comer al día. Por supuesto, disclaimer legal, consulta con tu médico o tu nutricionista, perdón, pero vamos a ello. Bueno, soy consciente de que típicamente, sobre todo en invitas como la mediterránea y en España se nos recomienda comer unas cinco veces al día. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no todos los países y no todas las culturas hacen esto y no les pasa nada, no están menos sanos por eso. Quizá podríamos discutir todo lo contrario. Soy consciente de que la comida española suele ser más saludable en términos de comida y no de hábitos alimenticios, es decir, en términos de qué nos metemos en el cuerpo, no de cómo ni cuándo, suele ser más saludable que otros países, lo cual también influye a que tengamos una buena salud. Sin embargo, la cantidad de veces que comemos al día considero que, por norma general, puede llegar a ser excesiva. No resulta excesivamente perjudicial comer cinco veces al día, es posible que no pase nada. Sin embargo, yo soy particularmente, a título personal, soy de la opinión de que comer menos veces al día puede resultar beneficioso en bastantes casos. Por ejemplo, creo que entre una y tres veces al día puede ser una cantidad saludable. Naturalmente, una vez al día solamente sería recomendable si estás realizando un ayuno intermitente puntual y dos o tres veces al día se constituiría en una cifra más lógica y razonable. Generalmente, creo que tres comidas al día es una cifra bastante óptima, que al fin y al cabo no hace sino saltarse el almuerzo y la merienda, por ejemplo, y quedarnos simplemente con el desayuno, la comida y la cena. Un ejemplo de comer dos veces al día sería simplemente comer o cenar, o desayuno y cenar, aunque esto podría ser un poquito más complejo, y si realizamos una actividad intensa durante el día que nos obliga a consumir calorías y energía, puede ser un poquito más complicado e incluso estar contraindicado. Ahora bien, tres veces al día insisto en que no resulta nada descabellado. Si, por ejemplo, desayunas a las 8 o a las 7 de la mañana, comes a las 2 o a las 3 de la tarde y luego cenas a las 8 o a las 9, sinceramente creo que no estamos realizando ninguna locura. Soy consciente de que se nos recomienda comer cada dos o tres horas, sin embargo, creo que eso puede ser en algunos casos perjudicial por algo tan simple como que no das espacio a tu cuerpo para que realice otras tareas. Tenemos que tener en cuenta que biológicamente estamos diseñados, por norma general, para cuando comemos, centrar nuestros recursos del organismo, nuestros recursos energéticos y nuestros procesos fisiológicos en hacer la digestión, en detrimento de otras tareas que se encargan de la reparación del cuerpo. Sí que es cierto que mientras dormimos, salvo que hayamos consumido ciertos alimentos justo antes de dormir y por lo tanto estemos haciendo una especie de digestión pesada mientras dormimos, estos procesos se van a dar. Aún así, la cantidad de tiempo durante el día durante la cual van a tener lugar va a ser mucho menor que si realizamos esas tareas de forma automática, más veces al día, simplemente no aportando ciertos alimentos a nuestro cuerpo cuando realmente no son necesarios. Tenemos que recordar que si tenemos un estilo de vida balanceado y saludable, con una dieta normal, no deberíamos tener bajones de azúcar. Estos bajones de azúcar se producen generalmente por alimentos que dieron un elevado índice glucémico y que por lo tanto baja nuestro azúcar en sangre horas después de comer, precisamente porque generan una montaña rusa en nuestro azúcar en sangre. Por lo tanto, si simplemente comes alimentos que resultan saciantes, como puede ser fruta, verduras, proteínas o grasas saludables, no deberías tener hambre, no deberías tener problemas y tu organismo debería tener tiempo para regenerarse de forma más óptima. Creo que más o menos lo he dicho todo de forma bastante clara, quizá no excesivamente entretenida, pero sí clara, así que espero sinceramente que te haya servido si has llegado hasta aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.